si quieres. Vamos a dejar de hablar porque se nos va el tiempo. Hoy tenemos un programa estupendo porque además nos va a acompañar, aquí ya está con nosotros una gran cantante, pero yo sobre todo le digo que es una gran intérprete, Mirta Medina, la señora Talento Alan. Totalmente una señora muy querida, admirada y respetada hasta por sus propios colegas del medio. Así es, vamos a conversar con ella, trae un nuevo material, una nueva canción que en verdad está increíble, les va a gustar y en fin, vamos a hablar de eso, pero antes rápidamente les damos un vistazo a lo que está pasando. Las notas de lo que hay ahora, hoy en día. Dios. ¿Una cosa que no se pasó? No. Es un trabajo como cualquier, si realmente lo hiciste. Ah, Lidia, besos, que está, es que está corriendo mucho y chas. Ay, mierda. Cuidado. No, 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 no. Creo que estos van a ser muy bien. Se fue, ya hizo. ¿Ya está? No, ya. ¿Tú estás bien, Mirta? Perfecto. Genial. Nada más me falta un doctor, doctor, espíritu. Ay, aquí. Ah, el frío, sí. No, frío, frío. Bueno, es que no hay cosa que me caiga más. Es que los tenemos al... Que me caiga más, más que congan más mi nombre. No tenemos al tiempo porque el otro día Francisco Céspedes también, que estuvo con nosotros, dijo, no, yo lo tomo así porque se cuida la garganta. Sí, yo me la cuido, pero a mí no me gusta ningún refresco. Sí, no, ¿verdad? Sabe... Ninguna cola me gusta. Regresamos en vivo a la música punto com y aquí está nuestra invitada de lujo hoy, Mirta Medina, una gran cantante, pero yo digo una gran intérprete. Así es, así es. Pero es un honor tenerte aquí, Mirta. Muchísimas gracias. No, a mí me da pena decirlo. Mi abuelita falleció y entonces yo tengo que apoyar lo que tú has dicho. Pero con mil palabras, porque no puedo traer a mi abuela para que me ayude a decirles las verdades de mi vida y de mi familia. Pero mirada, qué humildad, ¿eh? Cuánta humildad porque tú eres una persona, yo lo dije cuando iniciamos el programa, muy querida, muy admirada y muy respetada hasta por sus propios compañeros del medio, así tal cual. Y eso, ¿cómo te sientes? De que en verdad hay gente también que te quiere y que además, sobre todo, te respeta y sabe de tu trayectoria y tu talento. En la medida que ha pasado el tiempo, uno no se da cuenta de esas cosas. Cuando uno es artista, pues como uno vive dentro de su medio, yo le digo dentro de su cúpula, porque el artista es así, cuando salgo y entonces me encuentro con compañeros del medio, del trabajo, etc., los veo de la forma en que me tratan y me siento muy regocijada, muy feliz, porque realmente me respetan muchísimo. No es por los años de carrera. Es por todo lo que hace el Choque en esos años. Y es lo que quería aclarar, Mirta, porque... Porque yo soy tan joven como ustedes. Ah, claro. Al menos me siento así. No, eres, eres muy joven y con mucho talento, Mirta. Además, de que Alan, mira, ya viste el... Sí, la portada muy original. La portada de este CD, ahí la tienen ustedes, la estamos viendo. La portada está hecha por el... Se me pasará. Es el sencillo, es el sencillo. ¿Qué se te va a pasar? Vamos a escuchar la música de fondo, podemos escucharla, por favor. Ay, sí, sí. Pero me llama la atención, Mirta, la portada. ¿Vieron ustedes qué hermoso? Y aparte aquí nos hizo... Quiero compartirlo, el afiche precisamente de ahí, que no, del deslumbre. Ahí lo tenemos. Está hecho por un pintor cubano, excelente, se llama Catá. Oh, saludos a Catá también, sí, famosísimo pintor. Eso para mí es un orgullo increíble. Y el deslumbre de los hijos, porque no tiene un saludo. Ajá. No, no tiene, y aparte, bueno, y de temer... Y además es un regalo, no es, ni me lo hizo cobrar ese trabajo. Y mira que cobra... Y cobra... Y cobra. Porque es conozado. Y claro, que cobra... Yo tengo una pintura de él en mi casa, la verdad, y cómo la disfruto. Ay, Dios, está llorando el niño ahí ya. Es el niño que traje, el niño que traje, que está llorando. Mira, está pregando más. Y mira, si no me crees, Mirta, que si cómo estás ahora, casada, o sea, soltera, o sea, soltera, o sea, ya está pregando. Vamos a ver, yo quiero escuchar, quiero escuchar de fondo la música, por favor, este sencillo. No, 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 y mientras les contesto a la gente que ya se está preguntando, ¿eh? Ya, ya, ahí. Pues ya, casada, soltera, que decían, ahí la gente que le encanta preguntar. No, yo como he casado tantas veces que ya me aburrí ahora y me quedo un par, largo, porque ya no quiero, ni más tan sencillo, ni planchar, ni más camisetas, ni más calcitos, ni nada. No, 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 no. No, 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 no con la gente que está en este momento conectada al internet, es el premio a la excelencia en el Latin Pride en 2008, y vamos a ver algunas imágenes ahora y ahí las tenemos de este gran reconocimiento, y bueno, encantaste ahí, y todavía vemos ese video y nos pone la piel cenoceriza de esa interpretación. No, a mí también, a mí también, porque uno, o sea, uno sabe más o menos cuando uno trabaja lo que da, ¿no?, en sus actuaciones, pero cuando el público nuevo es muy difícil saber tentativamente qué va a pasar, cómo va a reaccionar, cómo puede gustar, porque uno no puede gustarle a todo el mundo, por lógica, y cuando yo vi que aquel público, después que terminé de cantar, se paró, todo aquel ovacionándome yo tenía deseo de llorar, sinceramente. Mirta, pero los homenajes no paran aquí, el 2 de agosto ya en solo 2, 3 días va a estar en Canadá, de aquí, de aquí, para el avión, para el avión, porque te tienes que ir a Canadá que también vas a recibir un homenaje, cuéntanos de ese homenaje que va a estar en Canadá. El festival de verano, Tony Reyes, que se efectúa todos los años en esta fecha, y este año me invitaron porque quieren darme, hacer un homenaje por mi carrera, porque además, quiero que sepan que allá en Toronto hay una comunidad cubana realmente grande, grande, fuerte, poderosa. Y además de muchos latinos, por supuesto, entonces por esto, ellos quieren que yo vaya, estoy feliz, feliz, feliz de estar allí con mis cubanos y con mis latinos en general. Claro, y bueno, y aquí no para la, bueno, el homenaje, por supuesto, que hace el próximo 2 de agosto la gente que nos está viendo en Canadá, también, que tienen que ir, claro, se pongan las pilas, como decimos en cubano. Así es. Y que vayan, y además aquí en Miami también vas a tener un concierto espectacular en el próximo 8 de agosto. O sea, que hay tiempo para que irse a dar, a comprar los tickets y nada, es cierto, háblanos un poco de... Bueno, el día 8, exactamente. Yo siempre digo esto, yo sé que estamos en un momento difícil en cuanto a la economía, pero yo pienso que hay que apoyar un poquito al artista cubano, al artista que durante años se sacrifica y trabaja y lucha por mantenerse, por seguir adelante, por cada día crecer más, porque para mí no hay tiempo, siempre, yo estoy aprendiendo algo nuevo en cada día que ocurre. Y entonces, por esto estoy invitando a todos mis queridos cubanitos, a todos los latinos en general, que vayan a verme el día 8, a Blue Night. Claro, y además, a los colombianos, y a los mexicanos, y a todos. Que vayan. Pero en tu caso a mí me llamó mucho la atención que tus fans, como dijéramos en México, son de hueso colorado y ahí están contigo siempre. No te abandono. ¿Cómo es esa conexión que tú tienes con ellos porque te idolatran donde quiera que tú estés y te presenten, ahí están? Bueno, quiero que sepas que yo estuve trabajando dos años en México, en todo México. Yo conozco México ¿de qué punta? A punta. A punta. A punta. Y me encantan porque son, en el carácter, son muy parecidos a los cubanos. Y entonces, eran comidas todos los días, invitaciones, porque ustedes, vaya, son maravillosos, de verdad, increíbles. Y comida de todo. De todo, de todo. Yo, esto yo me aprendí a comer. Desde tamales hasta tacos. No, no, yo como picante, como una loca. Todavía me mantengo porque me gusta mucho. Y por esto, allí también, obtuve una gran cantidad de admiradores y personas, pero hace mucho tiempo que no voy a cantar allá. Y por esto, es extraño a veces. Mira, precisamente de cantar, que si, Suarón, una forista de aquí, del chat, que siempre está pendiente, nos está preguntando que si has ido a Puerto Rico, vas a ir a Puerto Rico a presentarte. Sí, he ido a Puerto Rico, también he ido a Puerto Rico, pero, pero no tan asiduo como en otros lugares, Claro. Y te dicen que viva Cuba. Y quisiera regresar, por supuesto. Te dicen que viva Cuba. Ay, Mirta, cantaría de los Bambán. Que si cantaría de los Bambán. Bueno, yo canto cosas de los Bambán, es un poco burrí, que por cierto, el día 8 lo voy a hacer, así que si quiero, no se lo pueden perder. Mirta, vamos a ir a una pausa, pero regresamos aquí en vivoalamusica.com, te quedas con nosotros. claro. Y hablar con los chismes que... Ah, bueno, mira, mira.